Hola, soy el Dr. Javier Vález, candidato a rector de Litson para el periodo 2020-2024. En los últimos cuatro años incrementamos la calidad educativa, crecimos en infraestructura, mejoramos investigación y logramos distinciones históricas. Todo gracias a la participación comprometida de la comunidad universitaria y a una gestión eficiente tanto para la recaudación de recursos como en el cuidado de los mismos. Por ello, participo para liderar a Litson por un segundo periodo. Mis principales compromisos son potenciar la educación superior hacia una universidad del siglo XXI, garantizar a los estudiantes los recursos y espacios adecuados para una experiencia única durante su vida universitaria y a crear esquemas laborales que aumenten el bienestar y calidad de vida de todos los miembros de la gran familia Litson. Estoy seguro que con la participación e inclusión de todos lograremos que Litson siga siendo una universidad líder con rumbo claro y con reconocido prestigio a nivel nacional e internacional por su innovación, por su calidad académica, compromiso social y por su solidez financiera. Finalmente, con el trabajo comprometido de la comunidad Litson y mi experiencia, lograremos que este proyecto de continuidad y consolidación sea una realidad. Recuerda, tú sí vales.